Lo siento. Hemos hecho lo que hemos podido. Entiendo. Muchas gracias por todo. ¿Qué eres? ¿Un llorón? ¿Acaso eres tú un hombre? No. Eres un payaso. ¡Ríe, canio, payaso! ¡Ríe del dolor que te venera el corazón! Vete. Recuerda, vete el veneno en su cuerpo. Hasta esta noche. Esto es increíble. Justo esas palabras. ¿Será verdad lo que...? ¿Acaso, Elena, me vas a abandonar tú también ahora? ¡Qué locura! ¿Estás borracho? ¡Déjate de tonterías! De verdad que parezco un payaso aquí plantado. Uno del que todos se ríen. ¿Acaso alguna vez... ¿Alguno de vosotros atajo de trepas carcomidos y seducidos por la fama? ¿Has reconocido todo mi esfuerzo por mantener esto a flote? ¡Ninguno! Pero ¿sabes qué, Elena? Vamos a darles el espectáculo que han venido a disfrutar. Mira, se está empezando a salir del papel. A saber lo que tiene preparado para hoy. No, querida. No soy un payaso como tú crees. Soy el imbécil que te sacó del orfanato para darte un nombre. Una carrera. Una vida. Y tú, como ingrata e infiel al amor de un padre, me abandonas. Igual que hizo él. El arlequín de Silvio. Dime, Silvio. ¿A qué has venido? ¿A quitarme lo único que me queda? Te estás dejando en evidencia. Acudiste al drama para buscar la gloria. ¡Venga, habla! No soy yo el que busca la fama, Eduardo. Ya lo sabes. ¡Maldito seas, Silvio! No te conformaste con llevar a esta compañía al desastre. Sino que ahora quieres arrebatarme el último rayo de esperanza que me queda. ¿A esto te referías? Parece muy real. ¿Qué estás hablando? ¿Nario, sabes de qué hago? No tengo ni la masa remota. Edu, ¿qué te está pasando? Me estás asustando. ¿Vas a fingir que esto te importa? ¿Que esto significa algo para ti? Claro que me importa. Me importa sobre todo tú, Eduardo. ¡No me mientas! ¡Mientas! Vete si quieres, pero no me mientas. ¡No aflijas más a este puto viejo! Sabes que siempre te he querido. Que eres lo más importante para mí. ¡Incrata! ¡Para, Eduardo! ¡Vaya! Necesitamos una ambulancia. ¡Rápido! ¡La comedia! ¡Terminado! ¡Mirado! 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 Gracias. Ya la llamaremos. A veces pienso que haberme quedado en esta ciudad ha sido un error de principiante. Sí, puede ser. Pero si no, no me habrías quedado. Y no te hubiera llevado a la cima en la que estás ahora. Siguiente, por favor. ¿Por qué no dejarle a la gente asiedo? ¿Le dio puerta? No. Déjalo. Necesito pensar. ¿Se puede? ¿Se puede? Señores y señores, disculpen. A veces me presento a mí mismo. Soy el prólogo. En escena otra vez, las antiguas máscaras introduce el autor. En parte, queriendo restaurar la vieja usanza. Y a ustedes me envía de nuevo. Pero no para decirles, como antes. Las lágrimas que derramamos son falsas. De los sufrimientos de nuestros mártires no se alarman. No, no. El autor, al contrario, ha intentado aprender un trozo natural de la vida. Su máxima es que el artista es un hombre y es para él, como tal, para quien debe escribir. Por ello se inspira la realidad. Un nido de recuerdos en el fondo de su alma. Un día decidió cantar, y con lágrimas verdaderas, los escribió. Y ustedes, más que nuestros pobres cabanes de histriones, nuestras almas consideren. ¿Qué me ha perdido? Pues somos hombres y mujeres de carne y hueso. Y de este huérfano mundo, como usted, respiramos igual a él. El concepto les he dicho. Ahora, escuchen cómo se les envuelve. Vamos, comenzar. Vamos a ver. Muy bien recitado. Pero en este momento, estamos buscando algo que sea un poquito menos clásico. ¿Usted ha acudido a alguna de nuestras funciones? Yo... ¡Cuidado! ¿No ha sido un poco brusco, Mario? De eso se trata. De que se vende un de los de escolaridad. Era lo mejor del día. Quizá te has precipitado un poco. Venga ella, si era patético, por favor. Venid a recitar el prólogo de nuestro mayor éxito para llamarla del día. Pero no te lo piensas que no ha sido el primero del día. Hemos tenido cinco canes, tres tadeos, y dos de ellos vestidos de... Tony. ¿Vestidos de Tony? Pero... Solo esta mañana. Hay que culpar su iniciativa, ¿no? Además, era un tipo mediocre. Ya veo. Tenía miedo de que te hicieras sombra, ¿no? Cómo no. Para eso estás tú. Supuestamente. ¿Qué sucede? Vamos, coño. Perdón, perdón, me preocupo. Silvio, tranquilo. Solo has venido a ver a un amigo. Eso es todo. El siguiente, por favor. ¿Me vas a decir qué pasa? Nada. Es solo que no encuentro lo que necesito. ¿De verdad? Venga, vamos a seguir con esto. ¡Habla! Hola, me llamo Sonia. He estudiado interpretación en Londres. Voy a tomarme un descanso ahora que tienes arena para ayudarte. Para hacerte compañía. Y estuve en Londres haciendo interpretación durante cuatro años. ¿Acaso el resto de cafeterías de la ciudad están cerradas? Solo quiero un café, así que... No seas cínico, Darío. Laura no necesita que la molesten en su trabajo. ¿Me entiendes? Márchate. Ah, pero que trabaja aquí Laura. ¡Que Laura! Me va a obligar a cambiar de trabajo. Otra vez. No, mujer. Sabes que mi intención nunca ha sido. Solo quiero un café. Por tu bien, espero que seas cierto. Pero tuve que volverme a Betusta, donde he realizado a otros... Este no sabe dónde se ha metido. Disculpa, ¿por qué paras? Creía que iba a contestar al teléfono. Independientemente de eso. ¿Tanta experiencia que dices tener y te distraes con el público? No sé, creía que... Lo siento, no eres lo que buscamos. Edu, ¿por qué te llamas tanto Alejandra? A saber que tienes a mujer en mente. ¿No tendrá que ver con lo raro que estás hoy? ¿Con esa has tirada? Ni de coña. Esto no es un asunto de Alcoba. Lo que tiene conmigo no es lo que tiene con el resto de la ciudad. Cualquier cosa es posible. Hombre, Elena, mi vida... No es lo que parece. ¿Entonces qué es? Problemas que habrá que solucionar. Supongo que más adelante. Veo que aún recuerdas la cantidad de azúcar que me gusta. Cinco años dan para mucho. Ya. ¿Sabes? Es posible que pase bastante tiempo por esto. Ajá. ¿Y a qué debo semejante privilegio de gozar de tu compañía y tu gracia? Da la casualidad de que nuestra próxima función la estamos representando en el teatro real. Ahí, a la vuelta de la esquina. Así que tendrás que acostumbrarte a que pase mucho tiempo. Acostumbrarme a la idea de que te veré más en los dos meses de función y en los ratos que te permita tu estrellato que en toda nuestra relación yo no lo llamaría así. Estás confundiendo las cosas, Laura. ¿Acaso me vas a echar en cara que haya dedicado tiempo a mi carrera? ¿Tienes idea de lo mucho que he sufrido? ¿De lo solo que me he encontrado? Ojalá yo me hubiese encontrado sola a veces, Darío. Que cuando uno se preocupa por el otro y solamente uno intenta hacerlo feliz. Eso no es una relación. Y tú nunca has estado. ¡Nunca! Y bueno, dime. ¿Vas a traerte por aquí a alguno de tus amiguitos o amiguitas especiales? A esos a los que sí les dedicaba tu cariño. Hola, cañón. Silvio. Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Cinco años? Puede que incluso más. Oye, te veo muy bien. Me alegro de verte. Eh, no sé si conocéis a Silvio. No, no, no tengo el gusto. Silvio fue uno de mis mejores alumnos. Yo incluso también aprendí de él. Él me enseñó a su manera. Es aquel que... Y dime, ¿qué te trae por el norte? ¿Alguna grabación, quizá? No, no, que va. De hecho, estoy ahora en una especie de descanso, ¿sabes? Casi que podría hablarse de un retiro espiritual o algo así. Ya veo. Vienes al norte a ver a tu viejo mentor. Nunca está de más la opinión de un viejo, ¿verdad? Ahora, si me disculpas, tengo que seguir con la audición. Luego, si te parece, nos ponemos al día con un par de vinitos. ¿Vale? Oye, que no he venido solo a hablar. Me gustaría presentarme a la audición, si te parece. Imposible. Largo de aquí. ¡Largo! Ya conoces el camino hacia la puerta. Lo has recorrido antes. Y cabría batizar que con mucho éxito, ¿verdad? ¡Fuera! Tendrás carácter, chico de mierda. ¿Sabía que me sonabas de algo, eh? Y no es de las cosas maravillosas que nos cuenta Edu acerca de ti. No, 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 no. Son las críticas de esa mierda de película en la que aparecía, ¿verdad? Vaya cosa. ¿Por eso estás aquí? ¿Cómo? ¿Solo he venido a reencontrarme con mi maestro? Pero ya veo que la famosía aquí a todos. Y Edu. Creo que tú sigues igual, ¿eh? Roteándote de gente que es te saldo el culo y que te da cargo a ti. Basta de gilipolleces. Aquí hay gente que sigue manteniendo el trabajo. Así es que ahora vete. ¿Pero tanto te cuesta admitir que me necesitas? A ti sí. Por supuesto. Por supuesto que aprendiste mucho de mí, ¿verdad? Por eso has triunfado. Por tu desmesurado talento. No es cierto. Mira, yo no tengo la culpa de que no hayas podido triunfar, ¿vale? Tú no sirves para el teatro. Te diste de lado. Pudiste brillar desmenuzando las emociones. Sentir el fulgor de la interpretación en tu interior. Pero la codicia te pudo. No es cierto. Apartaste de tu lado a aquellos que te apoyaban. Por cuatro míseros duros. Y con esa misma ansiedad... ¡Jodida rata! ¿Vienes ahora a suplicar ayuda? ¡Fuera! No, no. Estoy bien. Era de esperar. Siempre ha sido muy temperamental y... A decir verdad, tampoco estuvo bien lo que hice. ¿Qué le tienes de pedante? Se van a hundir en la mierda. Y ha cabreado a quien no debía. Menuda lagarta esa, Alejandra. Ah, ya sé quién dices. Pero no, mira. Creo que me voy a mover por aquí. Alguien en Betusta me querrá, digo yo. Poco futuro te veo yo en ese pueblo de mala muerte. Creo que iré a ver a la presidenta esta. A ver si puedo ofrecerme algo. No es muy buena. Siento mucho lo que ha pasado. Si te digo la verdad, nunca la había visto así. Lo conozco desde hace... Déjame adivinar. ¿Siete, ocho años? ¿Cómo lo has sabido? Bueno, hice el cálculo del tiempo que hace más o menos que dejé la compañía, así que... Ya ves. Bueno, supongo que serán los nervios de la nueva obra. Edu no sabe exactamente lo que vamos a hacer todavía. Y estará crispado. Supongo que alguna performance... No, gracias. ¿Sabes? Hace mucho que no hacemos algo clásico. ¿Desde que cerramos la Academia de Teatro? ¿Academia? Sí. Ahora que recuerdo, tú eras muy joven en esa época, ¿verdad? Recuerdo que por aquella época estabas haciendo una función en el orfanato. Tres homelos de Copa, de Miura. Creía que te habías ido y que no habías vuelto a ver a Edu. Bueno, es que esa vez me escondí entre el público. Hace mucho tiempo que no iba a la compañía. Hace un par de años que la dejé. Y volví a pedir disculpas. Y luego me he encontrado en un bar y bueno... Quien dice encontrarlo, le seguí. Estaba allí junto a este que hacía de Beb. Joder, tú no sabrás cómo se llama, ¿no? En fin, que había ido a verlo él también. Y esta vez fue él el que redujo a Edu. Irónicamente, como en la función. Esa vez sí que pudimos charlar. Y más de algunas asperezas, ¿sabes? Por así decirlo. Por cierto, vaya humos el chavalito, ¿no? ¿Quién, Darío? ¿El afichaje? Bueno, es un poco la estrellita de la compañía, pero no trasciende de ahí. Bueno, dime. ¿Por qué has vuelto a qué buscas exactamente? ¿Qué es eso de tu retiro espiritual? La verdad... Un eufemismo. Estoy en paro. Será de las pocas personas que no han leído mis últimas críticas, ¿no? Sí, las leí. Y eran horribles. Quiere decir contigo, no que tú fueses horrible. ¿Tú crees? Irónicamente, muchos de los críticos hicieron sangre con que no había sido capaz de abandonar la época teatral, ¿no? Y que mi interpretación no terminaba de adaptarse a los requisitos del cine. Ni siquiera sé qué es eso. Bueno, supongo que ellos sabrán. Bueno, ¿y qué tal, Edu? Quiero decir, ¿es feliz? Supongo que cuando no está preocupada. Y últimamente no es su mejor momento. Te quiso como a un hijo, ¿sabes? Se le nota cuando te nombramos por casualidad. Te sigue queriendo. Pero, bueno, ya sabes cómo es él. Un tipo un tanto difícil. Tiene que serlo. Para sacarnos adelante. Para mí también es como un padre. Pero, bueno, a veces hay que dejar a los hijos volar, ¿no? Supongo que hay que abandonar el nido en algún momento. ¿Sabes? Buscar otros nidos, en otros sitios. Conocer a otros pájaros. Ganar lo suficiente para criar a tus pajaritos. Puede ser una meta muy habitual. ¿Tú tienes pensado volar de aquí? Quizá me interese saber si realmente vale la pena. Quizá me interese saber si realmente vale la pena. Quizá me interese saber si realmente vale la pena. Quizá me interese saber si realmente vale la pena. Quizá me interese saber si realmente vale la pena. Quizá me interese saber si realmente vale la pena. Quizá me interese saber si realmente vale la pena. Quizá me interese. Gracias.